¿Sí estamos? Entonces, ahí está. Entonces, lo que yo tendría que hacer es probar que si P es un punto cualquiera, que está aquí, P es un punto cualquiera, entonces lo que tendríamos que probar es que P' es simétrico con respecto al punto. Eso tendríamos que probar. Sí, esa es la idea. Sí, entonces, bueno, y eso se demuestra, pues, por congruencia nada más, ¿no? Porque por congruencia tenemos, pues, por ejemplo, ¿no? Que esto, como son simétricos, es igual que esto. Esto es lo mismo que esto. Y está, ¿no? Y ahí aparece la congruencia, ¿no? Entonces, por la congruencia de triángulos, ¿no? Acá, esto de acá sería lo mismo que esto, puesto por el vértice. Y por la simetría, pues, evidentemente aquí no se tiene que esto es igual que esto. Y se demuestra que en efecto P y P' son simétricos con respecto al punto 1. Y como es un punto cualquiera que he tomado, entonces, este, se demuestra efectivamente. Sí, muy bien. Perfecto. Ya está. ¿Ok? Bueno, entonces, cumple la definición, para cada punto de una de las figuras, lo que he encontrado es el simétrico en la otra figura, ¿no? Respecto de dicho punto, ¿no? Sí, ahí se puede observar. Entonces, esas dos figuritas son simétricas respecto del punto que está ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ya. Algo que caracteriza a las figuras simétricas respecto de un punto, por ejemplo, ¿qué cosa es? Y que son congruentes, ¿no? Las figuras son congruentes, ¿no? Todo lo que ocurra en una de las figuras va a ocurrir en el otro también, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Un ejemplo de lo que viene a ser simetría con respecto a un punto. Ahora vayamos a ver, ¿no? Simetría. ¿Cuándo diríamos que una figura es simétrica respecto de un punto? Una. Una figura. Acá lo dice, ¿no? Una figura geométrica es simétrica respecto de un punto. Bueno, obviamente, ese punto se conoce con el nombre de centro de simetría. Si para cada punto de la figura existe un punto simétrico en la misma figura respecto de dicho punto. Entonces, por ejemplo, aquí el excededor regular que estamos viendo aquí. ¿Sí? Este excededor regular, por ejemplo, no es simétrico con respecto a, con respecto al punto de intersección de las diagonales, ¿no? ¿Sí? Es simétrico. ¿No? Es simétrico, ¿no? Por ejemplo, el simétrico de B sería H, el simétrico de G sería A, el simétrico de F sería D y así, ¿no? Y entonces, para demostrarlo, bueno, lo único que tendría que hacer es tomar un punto cualquiera, ¿no? Y demostrar que el simétrico se encuentra ahí, ¿no? Con respecto, con respecto a dicho punto, ¿no? Entonces, había que demostrar que en efecto, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Había que demostrar que si este es el punto P, el simétrico de P con respecto a ese punto de intersección sería este que está acá, P. Bueno, y eso es muy fácil de mostrarlo porque sabemos nosotros que como son diagonales, ¿no? Ocurre esto, ¿no? Y bueno, entonces ahí se demuestra fácilmente que esto es igual que esto. Y como P es un punto cualquiera, entonces se tiene eso, Esa idea. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro? Muy bien, ¿no? Muy sencillo, ¿no? No es nada difícil esto de destacar. Bueno, entonces eso es con respecto no, la simetría de una figura con respecto a un punto. Ok. Ahora vamos a decir que dos figuras geométricas son simétricas respecto de una recta al cual llamamos eje de simetría. Sí, para cada punto de una de las figuras existe simétrico en la otra figura respecto a dicha recta. ¿No? Por ejemplo, en este tetraedo que está aquí y vamos a tener una recta, por ejemplo, una recta en particular que es una recta perpendicular al plano ABC. ¿No? Entonces, el simétrico de A sería prima, el simétrico de B sería B' el simétrico de C sería C' ¿No? Y el simétrico de D sería D'. Entonces, este tetraedo cuyos vértices son los simétricos de los vértices del otro tetraedo pues va a ser simétrico al tetraedo inicial. Estos van a ser simétricos. Nótese que la recta L es perpendicular al plano ABC. ¿Sí? Ya está. Entonces, quiere decir lo siguiente que cualquier punto que yo tome en una de las figuras como esto es un punto cualquiera lo que yo tendría que demostrar es que el simétrico se encuentra en el otro se encuentra en el otro en el otro ¿No? En el otro tetraedo, ¿No? En otras palabras lo que quiere decir es lo siguiente, ¿No? Que ¿No? Si yo trazo esta perpendicular ¿No? Entonces tendría que mostrar que simplemente L es mediatriz de este segmento. L sería mediatriz de este segmento, ¿No? Y eso ahí se puede probar fácilmente, ¿No? Igual de la misma idea con congruencia de triángulos se puede probar esto de este. No hay mucho no hay mucho problema de no demostrarlo, ¿No? Se puede probar fácilmente, ¿No? Por congruencia, ¿No? ¿Sí? Simplemente lo que haces es unir acá, ¿No? Únese esto con esto unese esto con esto aplicas el teorema en la mediatriz esto con esto igualito, ¿No? Ya está, ¿No? Se demuestra fácilmente eso. No creo que haya ningún problema, ¿No? Con eso que estoy. Bueno, ni hablar, ni hablar. Entonces, este ¿No? De esa manera podemos observar ¿No? Que dos figuras geométricas son simétricas con respecto a una recta, ¿No? En otras palabras, ¿No? Si yo quisiera, por ejemplo supongamos que yo quisiera encontrar por ejemplo el simétrico de este tetraedo ¿No? Regular Quisiera encontrar el simétrico de este tetraedo regular por ejemplo con respecto vamos a suponer con respecto supongamos que sea con respecto a esta recta, ¿No? A la recta que contiene alguna mediana Vamos a suponer que sea la mediana y sea esta No, está bien esta ¿No? Con respecto a esta recta, ¿No? Esta mediana ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Quiero el simétrico Bueno, muy fácil ¿No? Vamos a poner el letritas Esto sería Esto sería B Esto sería Vamos a ponerle B, C y D ¿No? Bueno, este punto ya está en la está en la recta entonces no hay un problema el simétrico es el mismo punto Solo tendría que buscar el simétrico de B y el simétrico de C Bueno, pues es muy sencillo porque es un tetraedo regular como este habíamos mencionado que este era la mediana entonces este de acá sería así Entonces el simétrico de B sería C el simétrico de C sería B y solo me faltaría el simétrico de A ¿No? Pero todos sabemos que el simétrico de A ¿Dónde se encuentra? El simétrico de A se encuentra en la recta que contiene a la altura de ese tetraedo regular ¿Sí? A la altura de ese tetraedo regular ¿No? Sí, entonces aquí ¿No? Sí Si entendemos que esto es igual que esto y sabemos todos que esto es altura de tetraedo regular entonces esto sería digamos el punto esto sería el punto A' ¿No? Entonces el tetraedo ¿No? O sea, el simétrico sería este que está aquí ¿No? El simétrico respecto a esa mediana sería esta ¿Sí? Jóvenes por favor ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro chicos? ¿Sí se entiende? ¿No? ¿Vieron? Qué sencillo ¿No? Bien facilito ¿No? Y en el examen le va a venir así de esa forma ¿No? Simple sencillo sin ningún problema ¿No? Ok Entonces ya sabemos cómo encontrar un simétrico respecto a una recta Así de simple Bueno Y vamos a decir que una figura geométrica es simétrica con respecto de una recta Si es que para cada punto de la figura existe el punto simétrico en la misma figura respecto a dicha recta Ok Respecto a dicha recta Por ejemplo en esta figurita para el epípedo rectangular que está aquí A, B, C, D, E, F, G, H es simétrico por ejemplo con respecto a esta recta ¿No? Ahí está ¿No? Es simétrico respecto a la recta que contiene a este a los centros de estas dos caras ¿No? Por ejemplo Y eso tiene mucho sentido ¿No? Porque el simétrico de el simétrico de F será H ¿No? Ahí se puede visualizar que es 90 como es el centro entonces sería así el simétrico de E sería G ¿No? Y así ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Y de igual modo ¿No? Si yo tuviera un punto aquí el simétrico estaría acá ¿No? Evidentemente El simétrico de ese punto estaría aquí ¿No? Sí Entonces este sería igual que este y si este es el punto P el P' estará acá ¿No? Con respecto a la recta Cumple ¿No? Las condiciones ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro jóvenes? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Sí ¿No? Está todo bien ¿No? Perfecto Muy bien Bueno y veamos algunos ejes de simetría de algunos poliedros regulares pues por ejemplo el tetraedo regular por ejemplo es simétrico respecto de la recta determinada por los puntos medio de dos aristas opuestas Si usted visualiza aquí un tetraedo Ahí se puede ver por ejemplo que ese tetraedo es simétrico respecto a este eje ¿No? ¿Sí? Ahí está ¿No? Bueno eso es fácil de demostrar porque habíamos mencionado que si era un tetraedo como es punto medio entonces ocurre esto ¿No? Sí y también habíamos dicho que si este punto medio ¿No? Bueno este es un triángulo isósceles ¿No? Este es un triángulo isósceles ¿No? Porque este sería alturita alturita y bueno acá también sería la misma idea ¿No? Entonces acá sería un punto medio punto medio se puede observar que este es así ¿No? Y ahí puede usted observar ¿No? Por ejemplo que el simétrico de B sería C el simétrico de C será B tanto A y D se encuentra en el mismo plano el simétrico sería D D sería A y así ¿No? Y este sería el simétrico ¿No? Esta figura es simétrica respecto a este eje ¿Sí se entiende? Cualquier punto que yo tome el simétrico siempre va a estar en la figura Por ejemplo ¿No? Si yo tomo este punto que está aquí Entonces me doy cuenta que el simétrico está acá ¿No? Se encuentra la misma figura ¿No? ¿Se ve? Se encuentra la misma figura ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien ¿Pero cuántos de este tipo hay? Hay hay este hay tres ¿No? ¿Por qué? Porque bueno acá había el otro el otro estaría por aquí el otro estaría aquí ¿No? Sí y el otro estaría por acá ¿No? Ahí está Hay tres de tipo ¿No? Si uno toma los puntos medios de las aristas ¿No? Bueno tiene sentido porque tenemos seis aristas y tenemos dos pares de aristas tres pares de aristas cruzadas donde hay puntos medios entonces ahí tendríamos tres ejes ¿Se entiende? Entonces ¿Cuántos ejes de simetría tiene el el tetraedo regular? Tiene tres ejes de simetría ¿Sí? Por ejemplo el tetraedo regular no tiene ejes de este tipo ¿No? Por ejemplo la recta que contiene a a los centros de dos caras opuestas ¿No? Es un eje de simetría por ejemplo por ejemplo si usted tiene aquí los centros de estas caras acá hay un eje de simetría bueno como hay seis caras entonces tendríamos tres paras tres tres pares de caras opuestas ¿Sí? Entonces tendríamos tres ejes de este tipo ¿No? Por ejemplo acá estaría el primero acá estaría el segundo y acá estaría el tercero ¿No? Tiene tres ejes de este tipo ¿No? Pero no solamente ellos sino que también tendría ejes de este otro tipo también ¿No? Por ejemplo la recta que contiene a los puntos medios de dos aristas opuestas no es un eje de simetría ¿No? Por ejemplo aquí ¿No? Si usted visualiza aquí en este hexadeo regular por ejemplo acá tenemos un eje de simetría punto medio de esta arista y punto medio de esta arista opuesta eso sería un eje de simetría acá había otro bueno acá había otro por acá también había otro de mismo modo acá y de mismo modo acá entonces ¿Cuántos ejes hay acá? Si usted lo visualiza hay seis ejes de simetría ¿Ok? Bueno tiene sentido porque tenemos cuántas aristas en un hexadeo regular doce aristas entonces teníamos seis pares de aristas opuestas ¿No? Y en cada par hay puntos medios ¿No? De sus de sus aristas y ahí había una recta ¿No? Por eso es que se dice que hay seis ejes de simetría de este tipo entonces entonces los tres de simetría harían nueve ejes de simetría entonces puedo afirmar que los ejes de simetría del hexadeo regular son nueve ¿Sí? Son nueve no vaya a ser por ahí un niño ingenuo que piense que que la diagonal es un eje de simetría ¿No? Siempre hay un niño ingenuo ¡Uf! La diagonal también no no la diagonal no es un eje de simetría por favor ya hemos visto de qué tipo son los ejes de simetría para el hexadeo regular bueno de manera análoga tenemos aquí pues por ejemplo los ejes de simetría del octavio regular bueno tenemos dos tipos ¿No? Aquellos determinados por los puntos medios de dos aristas opuestas por ejemplo acá pueden observar ustedes eso por ejemplo acá tenemos un eje de simetría punto medio está lista opuesta punto medio acá también acá tenemos otro acá tenemos otro más y ya está entonces puedo observar que hay seis ejes de simetría ¿No? de ese tipo ¿No? determinado por dos los puntos medios aristas opuestas ¿No? y también tenemos de ese otro tipo ¿No? dos veces opuestos determinan en este caso un deje de simetría ¿No? por ejemplo acá tenemos vértices ahí son opuestos este sería un eje de simetría este también sería un eje de simetría y acá tenemos otro ¿Cuántos tipos hay? hay tres ¿No? de este tipo bueno tiene sentido porque hay en el octavio regular tenemos seis vértices ¿Ok? ¿Sí? y entonces tenemos tres pares de vértices opuestos por eso es que hay tres ejes de simetría bueno entonces los seis anteriores más estos tres harían nueve ejes de simetría entonces podemos decir que el octavio regular también tiene nueve ejes de simetría ¿Sí? y hemos visto de qué tipo son ¿No? ¿Cómo se determinaron? Bueno y en lo de cadero regular ¿No? es simétrico respecto de la recta determinada por los puntos medios y dos aritas paralelas entre sí ¿No? o pueden ser opuestas ¿No? por ejemplo acá en la figura tenemos ¿No? un no decaer ¿No? y ahí tenemos dos aristas paralelas ¿No? ahí pueden verlo ¿No? los puntos medios serían esos entonces aquí esto sería un eje de simetría ¿Cuántos ejes de ese tipo hay? bueno muy fácil ¿No? hay 15 ¿Por qué profesor? porque tenemos 30 aristas ¿No? en el doy caer regular y tenemos 15 pares de aristas opuestas o paralelas ¿No? en este caso podemos decir pues que que en cada par hay puntos medios entonces por ahí está pasando un eje de simetría ¿Ok? eso sería la idea muy bien chicos y y de manera análoga tenemos helicosaedro ¿No? en helicosaedro regular también ¿No? la misma idea ¿No? helicosaedro regular es simetría con respecto a la a la recta determinada por los puntos medios de dos aristas paralelas entre c ¿No? bueno se puede visualizar aquí ¿No? acá tenemos un icosaedro regular y entonces aquí por ejemplo los puntos medios de aristas paralelas serían estas por ejemplo y entonces acá tenemos un eje de simetría ¿No? se puede ver un eje de simetría ¿Ok? ese es un eje de simetría bueno de la misma manera ¿No? el icosaedro regular tiene treinta treinta aristas por lo tanto tenemos quince pares de aristas paralelas y en cada para ¿No? tomamos los puntos medios de las aristas y tendríamos quince ejes de simetría ¿No? de esta forma entonces recapitulemos ¿No? a ver el tetraedro regular tiene tres ejes de simetría el hexaedro regular y el no octaedro regular tienen nueve ejes de simetría el dodecaedro regular y el icosaedro regular también tienen quince ejes de simetrías ambos ¿No? ¿Sí chicos? ¿Se entendió? ¿Está claro? Muy bien perfecto chicos bueno y ahora vamos a ver la simetría con respecto de un plano si bien es cierto habíamos visto la simetría de dos puntos con respecto a un punto y respecto a una recta ¿No? Acá vamos a ver la simetría de dos puntos con respecto a un plano ¿No? Bueno se dirá así si es que el segmento que tiene por extremos a dichos puntos es perpendicular al plano y el punto medio del segmento es un punto al plano por ejemplo acá podemos observar los puntos a y a prima y acá tenemos un plano ¿No? Ahí sabemos si viene el plano el plano que está acá bueno es un plano p entonces ahí podemos observar ¿No? que el segmento a prima es perpendicular al plano y además el punto medio de ese segmento es un punto del plano cuando eso ocurre se va a decir que los puntos a y a prima no son este son simétricos con respecto del plano ¿Si? son simétricos con respecto al plano el plano p ¿Ok? Muy bien ¿Si? veamos veamos otra definición diremos que dos figuras geométricas son simétricas respecto de un plano al cual llamamos plano de simetría si para cada punto de una de las figuras existe un punto simétrico en la otra figura respecto al plano por ejemplo acá ¿No? ahí está ABCD un tetraedo y vamos a ubicar un plano acá ¿No? ahí está un plano bueno un plano que sea perpendicular por ejemplo a la cara ABCD por ejemplo si tomamos lo simétrico de los vértices de este tetraedo por ejemplo A' y B' C' y D' entonces el tetraedo que tiene por vértice a los puntos simétricos de los vértices del otro tetraedo pues va a ser simétrico con respecto a ese tetraedo ¿Si estamos de acuerdo? Muy bien ¿No? Y la ventaja de los ¿No? De estas dos dos de todos tetraedos en este caso que sean simétricos pues implica que son congruentes todo lo que ocurre en uno de ellos va a ocurrir en el otro lado ¿No? Esa es la idea Muy bien chicos Veamos otra definición vamos a decir que una figura geométrica es simétrica con respecto de un plano al cual llamamos plano de simetría si para cada punto de la figura existe un punto simétrico en la misma figura respecto a dicho plano ¿Ok? Por ejemplo la siguiente figura es por ejemplo simétrico respecto a este planito que está acá ¿No? Al plano P Claro ¿No? Como si la parte de arriba no sería reflejada en la parte de abajo ¿Sí? ¿Estamos? Ok Muy bien Veamos los planos de simetría de los políos regulares por ejemplo el tetraedo regular es simétrico respecto al plano determinado por una arista y el punto medio de la arista opuesta por ejemplo si uno hace eso vamos a decir que el tetraedo tiene seis planos de simetría de este tipo ¿No? Bueno tiene sentido ¿No? Porque si yo observo en la figura ¿No? ¿De cuántas hay de este tipo? Bueno hay hay seis ¿No? Profesor ¿Cómo? Por ejemplo si acá lo hice ¿No? El plano determinado por en este caso por una arista y el punto medio de la arista opuesta y tal determinado planos y metría Bueno de igual manera ¿No? Si yo hago esto acá lo mismo tengo otro plano de simetría y si hago lo mismo aquí ¿No? Tengo otro plano tres planos de simetría tengo ¿No? Eso porque ubiqué los puntos medios abajo ¿No? Ahora si ubico los puntos medios arriba es decir acá el punto medio entonces acá tendría y lo uno con los vértices ¿No? Este sería un plano de simetría si uno igual del mismo modo y el mismo acá ¿No? Entonces ahí por ejemplo hay otros tres más otros tres planos más por lo tanto más los tres anteriores harían seis planos de simetría entonces el tetraedo regular tiene seis planos de simetría por ejemplo el tetraedo regular tiene planos de simetría de ese tipo ¿No? Aquello determinado por los puntos medios de tres aristas paralelas entre sí ¿No? Por ejemplo acá por ejemplo si yo ubico los puntos medios puntos medios puntos medios puntos medios acá se ha determinado un plano ahí está ¿No? un plano de simetría bueno acá hay otro por ejemplo ¿No? otro plano de simetría otro plano más esos son de los tres tipos ¿No? ¿Ok? muy bien bueno pero también tenemos de ese otro tipo ¿No? en el hexaero regular aquel determinado por dos aristas opuestas ¿No? ¿No? por ejemplo aquí usted puede visualizar ¿No? dos aristas opuestas por ejemplo determinan un plano de simetría ahí está ¿No? ahí está un plano de simetría ¿No? dos aristas opuestas por ejemplo acá hay otro ¿No? no hay otro plano de simetría ¿No? por ejemplo acá hay otro acá hay otro plano de simetría bueno acá hay otro plano de simetría acá tenemos otro plano de simetría y finalmente acá hay otro ¿No? entonces ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hemos contado? hemos contado seis aquí de ese tipo ¿No? y más los anteriores que son tres serían nueve planos de simetría o sea el hexaero regular tiene nueve planos de simetría ojo nueve planos de simetría ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien ¿Aseí está todo claro jóvenes? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Muy bien Bueno y veamos los planos de simetría del octaedo regular bueno acá también ¿No? el octaedo regular es simetrío respecto al plano determinado por los puntos medios dos aristas opuestas y un verde se no complanará estas por ejemplo aquí en la figura acá en la figura tenemos así ¿No? por ejemplo tenemos el punto medio a ver determinado por los puntos medios aristas opuestas ahí está estas son los aristas opuestas puntos medios y acá tenemos el vértice de una y un vértice en loco planar a estas ¿No? ¿Sí? puede ser el punto A o puede ser el punto C cualquiera ahí está ¿No? este sería un plano de simetría ¿No? otro plano de simetría ¿Cuántos hay de este tipo? hay seis ¿No? bueno si ubico lo mismo acá punto medio punto medio entonces acá tenemos otro plano otro plano de simetría acá tenemos otro plano de simetría acá hay otro plano de simetría también otro planito de simetría y finalmente el cruzadito ¿No? entonces ¿Cuántos planos de simetría hay? seis de este tipo ¿No? de este tipo hay seis y no es la única forma de tener un plano de simetría sino que hay otro tipo simplemente que el determinado por dos aristas paralelas entre sí ¿Cuántos hay de ese tipo? pues bueno si usted puede observar el tetraedo el oqueo perdón se va a dar con la sorpresa de que no dos aristas paralelas ¿No? en este caso tendría cuatro ¿No? por ejemplo con dos aristas paralelas determino que las otras dos son paralelas también o sea tendría una cuaterna ¿No? o sea tendría tres cuaternas ¿No? de de aristas que son paralelas dos a dos y ustedes saben que dos a dos a dos determinan un plano bueno dos retras paralelas determinan un plano entonces ¿Cuántos tipos de planos tendría? bueno tendría acá lo pueden ver ¿No? miren ahí está ¿No? esas ahí también había un plano de simetría y finalmente aquí también había otro si se entiende entonces ese tipo hay tres más los seis anteriores serían nueve planos de simetría entonces un octavio regular tiene nueve planos de simetría ¿Estamos de acuerdo? bueno y veamos los planos de simetría del dodecaeo regular ¿No? entonces el dodecaeo regular va a ser simétrico respecto al plano determinado por dos aristas paralelas entre sí entonces aquí en la figura por ejemplo en el dodecaeo regular por ejemplo estas serían estas serían las dos aristas ¿No? y ahí podemos observar el plano ¿No? tranquilamente ¿No? estas serían dos aristas opuestas paralelas entonces ahí está el plano ¿No? que está que interseca ¿No? al al políredo ¿No? ¿Sí? ese es un plano de simetría bueno ¿Cuántos de ese tipo hay? pues hay quince ¿No? ¿Por qué? porque tenemos treinta aristas y quince pares de aristas no paralelas entre sí ¿No? dos de ellas determinan el plano ¿No? entonces ese tipo hay quince entonces el dodecaeo regular tiene quince planos de simetría determinados por dos aristas paralelas entre sí muy bien perfecto y para el icosaeo regular es de manera análoga ¿No? es decir el plano determinado por dos aristas paralelas entre sí determina pues un plano de simetría del icosaedo regular por ejemplo en este icosaedo regular tenemos por ejemplo acá dos aristas opuestas por ejemplo estarían dados por estos dos que están acá ¿No? estaría dado por esto y por la que está al fondo ¿No? ¿Sí? y entonces ese planito va a pasar por acá va a intersecar ¿No? a las otras caras aquí ¿No? ¿No? si se entiende chicos ¿Se entiende ahí la figura? ¿Sí? ¿Se ve? Entonces tenemos 15 planos de simetría Bueno entonces recapitulemos ¿No? A ver el tetraedo regular tiene 6 planos de simetría ¿No? el tetraedo regular y el tetraedo regular tienen 9 planos de simetría cada uno el dodecaedo regular y el icosaedo regular tienen 15 planos de simetría cada uno ¿Sí chicos? y ya sabemos cómo determinar esos planos de simetría ¿Sí? Muy bien Bueno y con eso terminamos esta parte de la teoría y lo que hay que desarrollar son los ejercicios Muy bien les doy un tiempito para que para que desarrollen a ver ¿No? si resuelven los primeros ejercicios para luego empezar a desarrollar ¿No? conmigo ¿Sí? A ver tómese un tiempito intenta desarrollar los ejercicios por favor ¿Sí? ¿No? Gracias. 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 Bien, vamos a continuar chicos, a ver, vamos a desarrollar los ejercicios de esta parte. Veamos el primer ejercicio, nos habla de un tetraido regular cuyas aristas miden A. Las alturas se intersecan en el punto O. El tetraido dice A'B'C'D' es simétrico de ABCD con respecto al punto O. ¿Cuál es el área de la previsión ortogonal de la unión de los tetraedos ABCD y A'B'C'B' o de un plano perpendicular a 1 en las alturas? Bueno, vamos a dibujar eso, ¿no? Entonces acá tenemos un tetraedo. Este es el punto de intersección de las alturas, entonces los simétricos, ¿no? Este sería el tetraedo simétrico, ¿no? Con respecto al punto. Muy bien. Entonces ahí tenemos los simétricos, ¿no? C, C' A'B' y D' y ya está. Este es el tetraedo simétrico. Entonces vamos a proyectarlo sobre un plano perpendicular. Entonces al proyectarlo sobre un plano perpendicular, ¿no? Por ejemplo, ABC. Ahí está ABC sobre el plano perpendicular a esa altura. Entonces la proyección sería así, ¿no? Esto es lo que estamos viendo desde arriba, ¿no? Por ejemplo, la proyección de A' sería A2'. La proyección de B' sería B2' y la proyección de C' sería C2'. Entonces como es la unión, entonces es todo, no es todo, lo común y lo no común. Entonces la unión de esos tetraedos, entonces al proyectarlo tengo esta figura, ¿no? Y bueno, si uno ve esta figura, esta figura pues es recontra fácil de observar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que determinaría es como las proyecciones son congruentes también, porque es paralelo. Entonces voy a tener que esto es S, esto es S, 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 y acá también S, ¿no? Los seis triángulos S, ¿no? Y esto sería 6S. Bueno, la pregunta, ¿por qué sería 6S? Se diría usted, ¿no? Bueno, porque es la misma idea, ¿no? O sea, la idea sería la misma, ¿no? O sea, acá son triángulos, ¿no? Las proyecciones son triángulos, son regiones triangulares equiláteras, entonces acá tendría S, ¿no? ¿Sí? Entonces acá se puede claramente visualizar, ¿no? S, 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 aquí, S, aquí. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces la proyección sería 6S. 6S, perdón, sería esta parte, ¿no? O sea, en realidad me están pidiendo 9S, ¿no? O sea, perdón, ¿cuánto? Sería 12 veces S me están pidiendo. pero el área de ABC sería 9S 9S sería cuadrado por la raíz de 3 sobre 4 entonces me están pidiendo 12 veces S multiplico por 4, este 3 pasa a dividir y este sería el área ¿Qué me piden a mí? ¿Cuál es el área de la proyección ortodonal de la unión de los tetraedos sobre un plano perpendicular? Entonces puedo afirmar que la proyección de la unión de los tetraedos sobre el plano, el área es A cuadrado por la raíz de 3 sobre 3 ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, porque las aristas miden A ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿No? ¿O tienen algunas dudas? Pues muy sencillo, pues por ejemplo, mira, a ver, acá razonemos C, ahí está, Cc' sería este Ahí está Está todo claro, no es tan difícil Bueno Esto sería C2' ¿No? ¿Sí? Claro, es que el de arriba, o sea, el simétrico la cara A' B' C' es congruente con la cara Bc Entonces cuando uno lo proyecta, no va a hacer esto, va a tener esta situación Así es Así es Muy bien Perfecto Veamos otro ejercicio Dice En un tetraedo ABCD Ahí está, las aristas miden A En la arista B Y CD se ubican los puntos medios M y N Tal que el tetraedo A' B' C' es el simétrico de ABCD con respecto a esa recta A ver, veamos Bueno, con respecto a esa recta El simétrico Sería así ¿Cuál es el área de la proyección ortogonal de la unión de los tetraedos? ¿No? ABCD y A' D' C' D' sobre un plano paralelo A' B' y CD Bueno, pues ¿No? Un plano paralelo A' B' y C' D, ¿No? Bueno, chicos Una pregunta, ¿No? ¿El simétrico de quién? ¿El simétrico de A' B' C' D' sobre MN va a ser el mismo tetraedo? No hay ni un problema, ¿No? O sea, el simétrico de ese tetraedo O sea, el simétrico de ese tetraedo es el mismo ¿Por qué? Porque todos sabemos que este es un eje de simetría, ¿No? Este es un eje de simetría ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces el tetraedo regular es simétrico No, es simétrico con respecto a ese punto Bueno, acá hay que agregar, ¿No? Es un tetraedo regular, ¿No? Bueno, no lo dicen, ¿No? Debería decir, ¿No? Muy bien Bueno, sigamos Entonces, por ejemplo, ¿No? Voy a buscar un plano que sea perpendicular, a ver Tú sabes que A' B' y C' D' son perpendiculares, ¿No? Si es regular, hay que arreglarlo, ¿No? Tetraedo regular, ¿No? Falta dimensionar ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿No? Como A' B' y paralela a C' D' Lo que hago es, por ejemplo Ahí está, ¿No? Por ejemplo, si Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿No? La proyección de A' ¿No? 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 Estamos proyectando, mira Dice A' C', mira Dice, ¿Cuál es el área de la proyección ortogonal de la unión de los tetraedos? Sobre, ¿No? De esos tetraedos, sobre un plano paralelo a B y C' D Bueno, entonces, si proyecto A, acá sería A' Si proyecto D, acá sería D' Si proyecto C, acá sería C' Y si proyecto B, acá sería B'. Si estamos, entonces, ahí lo pueden ver, ¿No? C' D', D' D' es paralelo a C' D' Ahí está A' 2' B', B' B' es paralelo a B' también Ahí está, ahí lo pueden ver, ¿No? Si, ahí está Y no solamente eso, sino que aquí también, ahí lo hemos puesto, ¿No? A' es perpendicular a Al plano P El plano P es determinado por esto, pues, ¿No? Sí, ahí lo pueden ver, ¿No? El plano A' B es determinado por estos dos, ¿No? ¿Sí? Ya está Y ese plano es paralelo a ambos, ¿No? Es paralelo a B, es paralelo a C, ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien Bueno, pero esa figurita, ¿Qué cosa es, No? Si ustedes visualizan, esa figurita es Es un Es una Es Es en este caso un, este Un cuadrado Un Sí, un cuadrado, ¿No? Ahí está Lo pueden ver, ¿No? Por ejemplo Pueden observar aquí que Esto es lo Vamos a ponerlo aquí para que se vea Ahí lo pueden ver, ¿No? Esto es A Haga ser A Luego proyecto esto, ¿No? Esto también será O sea, por estas diagonales que estamos viendo aquí Tanto esta diagonal que está aquí Como esta diagonal que está aquí Miden A Y no solamente son paralelos a B y a C D Y no solamente eso, sino que también son perpendiculares Recordarán ustedes que Dos aristas opuestas en el tetraedo regular Eran Eran perpendiculares, ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces esto es 90 Y si esto es 90, entonces sería así, ¿No? A por A entre 2, ¿No? Así sería El área, ¿No? O sea, el área de la proyección sería simplemente Acuadrado sobre esto ¿Sí? Y ya está, ¿No? Muy bien, entonces eso es lo que nos pedían Muy bien, pasemos a ver otro ejercicio Dice El tetraedo Que está aquí, hay un tetraedo ¿No? ¿Es el simétrico del tetraedo A, B, C, D? Bueno Ahí está el simétrico ¿No? El simétrico es A' B' C' D Con respecto al velocidad C D ¿Cuál es la medida El ángulo entre las rectas C, C' y A' B? C, C' sería esto Y A' B' sería Eso que está acá Bueno, pero es una pregunta recontra sencilla Bueno, porque todos sabemos de que si es un tetraedo regular si este es un tetraedo regular sabemos que estos dos son ortogonales y si esos dos son ortogonales entonces el ángulo entre esta recta CC' y AB es 90 ¿sí? es 90 eso es así de fácil de esta entre CC' y entonces aquí las aristas a veces son ortogonales por lo tanto podemos afirmar que el ángulo entre estas dos es 90 ¿se entendió jóvenes? ¿sí? sencillo ¿no? muy sencillito ¿sí? ¿está claro? ¿sí se entiende? ¿sí? perfecto no, no es tan difícil ¿no? bueno es 90 grados porque son ortogonales A, B y C y C son ortogonales ¿te acuerdas que lo demostramos o no? ¿te acuerdas? en este tetraedo regular se trazaba esta altura y como este es punto medio entonces también es altura entonces esto es perpendicular al plano que está aquí pues al plano que está acá que se ha determinado será perpendicular también a CD pues por eso es que son ortogonales y son ortogonales el ángulo entre estas dos es 90 ¿se acuerdas? ¿sí? ¿se entendió? muy bien voy a hacer otro ejercicio dice en un octavio regular ahí tenemos un octavio regular las aristas miden A en la arista B se ubica el punto T de manera que esto es es dos veces esto el punto T' es el simétrico de T con respecto a la recta S la recta S sería para nosotros el eje de simetría recuerdan que en el octavio regular no un eje de simetría no es aquel por ejemplo determinado por dos vértices opuestos tanto E y C son vértices opuestos entonces sería un eje de simetría ok muy bien entonces este la perpendicular entonces el simétrico estaría aquí ¿no? sí ahí se puede visualizar ¿no? bueno entonces aquí sabemos nosotros que esto sería nos están pidiendo esta longitud Z' esta longitud nos piden bueno y eso es sencillo ¿no? por mediatriz no más acá ¿no? sí como B el simétrico de B va a ser D entonces sabemos que B T con B con D T' son congruentes por lo tanto si esto es N acá también será N bueno eso tiene mucho mucha explicación cuando uno hace esto ¿no? ahí está ¿no? la explicación esto también es simétrico ¿no? sí ahí está y ya salió pues ¿no? ahí está ¿no? ya salió entonces aplicamos este igual en isósceles ahí está ¿no? A cuadrado por 2N A cuadrado por N es igual a X cuadrado por 3N igual a más A por 2N todo vale A recuerden que es la longitud de la lista todo esto vale A A por 2N y por N ¿no? entonces acá se cancela un N y entonces ya podemos resolver ¿no? la respuesta el valor de X nos va a salir a raíz de 17 sobre ¿sí? ¿estamos? claro lo que pasa es que acá tendrías olvídate la N ya se fue tendrías 3A cuadrado 3X al cuadrado 3X al cuadrado no sí 3X al cuadrado y acá tengo bueno 3N sería igual a N igual a este a tercios entonces cuando reemplazamos 2N 2N sería 2 a tercios entonces tendría acá el 2 a cuadrado tercios entonces acá pasa a restar tendría 7A cuadrado sobre sobre 9 igual a que es el cuadrado entonces por eso que sale X así ¿no? si A raíz de 7 sobre 3 ¿sí? muy bien ok está sencillo no muy sencillo vayamos a ver otro ejercicio bueno en el siguiente ejercicio tengo un exágeno regular ABCDFGH las aristas miden A el punto de el punto A' es asimétrico del vértice A con respecto al plano EBD EBD nos viene la distancia de A' al vértice G bueno entonces aquí tenemos esto ahí está ¿no? ¿se acuerdan ustedes es que en exágeno regular hemos visto lo habíamos mencionado de que este plano que está acá y este otro plano trisecaban ¿no? trisecaban a la diagonal ¿se acuerdan? lo mencionamos entonces por ejemplo el vértice el punto A' sería este ¿no? este sería el punto A' ok entonces nos están pidiendo la distancia de aquí ¿no? de A' hasta G bueno pero esto también es X también es X ya lo mencioné entonces 3X sería la diagonal igual a rey de 3 por lo tanto el valor de X sería A rey de 3 o de 3 ¿si chicos? ¿entienden? ¿está claro chicos? ¿se entiende o no? ¿si no? ¿si se entiende ¿no? muy bien pasemos al siguiente ejercicio ¿no? Dice dado dos tetraedos regulares ABCD y DEFG de esta entre A y G estando las bases ADC y DFG en un mismo semiplano determinado por ADG si las aristas de los tetraedos miden 12 centímetros cada uno de ellos entonces la distancia entre los centros de cada uno de ellos es entonces acá tenemos dos tetraedos de esta entre A y G si son colineales estas dos aristas A y DG ¿y qué más nos dicen? ¿qué nos piden? dice si las aristas de los tetraedos miden 12 entonces nos piden la distancia entre los centros de cada uno bueno eso es muy sencillo ¿no? entre los centros de Kino de los tetraedos bueno entonces acá están los centros sabemos nos piden a nosotros esta distancia sí y bueno es muy sencilla esta parte me parece la respuesta es 12 ¿no? es muy fácil ¿no? bueno acá deberían decir que es simétrico no no tiene nada de simetría acá no hay nada ¿no? sí no sé si me dejo entender debería decir dado estos tetraedos simétricos con respecto a un plano por ejemplo ¿sí? sería más bonito ya está un plano perpendicular a la arista D en el punto D por ejemplo o sea la idea sería que sea bonito así un planito acá plano perpendicular ¿no? un plano perpendicular en a la arista D ahí está simétrico a construir ¿no? pero no no dice nada más bien te piden cosas muy sencillas ¿no? como esta la distancia entre la distancia entre los centros bueno es lo mismo que este que está acá pero este es lo mismo que este que está aquí ¿no? ¿no? como la arista mide 12 cada uno sería 6 6 esto es lo que te estaban pidiendo 1 12 de manera sencilla ¿sí? ¿está bien? parece que es sencillo no es tan complicado esto vamos a otra pregunta más interesante dice dado 12 traídos regulares ABCD y DEFG ¿dónde está? dice que las aristas miden 12 y 8 la distancia entre los centros y los polídeos bueno pues no dicen nada ¿no? sobre simetría no hay nada entonces nos piden esta distancia sí eso nos piden y bueno las las aristas son 12 y 8 este es 12 y este es 8 pero nos piden esto que está aquí bueno hay algo que podemos observar acá ¿no? y se puede demostrar fácilmente es lo siguiente ¿no? así yo tengo un tetraedo regular ¿no? donde el centro es el tetraedo regular lo que hace es dividir la altura en la razón de 1 a 3 ¿no? vamos a probarlo ¿no? vamos a mal X o X aquí y es lo que sea Y ¿no? vamos a demostrar que si este es el centro eso es de 1 a 3 ¿no? bueno el centro también sería el punto de intersección de las las alturas ¿no? del tetraedo entonces aprovecho eso ¿no? bueno como cae en el centro de la cara de abajo entonces sería 90 y como cae igualito ¿no? como acá también va a caer ¿no? esta esta alturita va a caer en el centro también de la cara ya de aquí ahí también va a caer entonces ya puedo decir rápidamente ¿no? de manera sencilla que esto es 2N entonces sería N acá sería N y acá sería 2N ¿no? entonces podemos aplicar un nuevo menelado ¿no? podemos aplicar menelado ¿no? entonces aplicando menelado diré lo siguiente ¿no? 2N esa N por 3N esa 2N por X esa N y eso vale 1 entonces acá podemos decir que en efecto se va 2N aquí se va N y N entonces se prueba de manera sencilla de que X esa N como ¿cuánto? como 1 es a 3 ¿no? la razón es de 1 a 3 ¿sí? ¿se entendió? ¿sí? ¿se entiende? ¿no? está clarísimo eso ¿no? ¿sí? ¿sí? entonces eso hay que hay que tener en consideración eso y es muy importante eso que está ahí ¿sí? por ejemplo puedo hallar este pedacito ¿no? ¿cómo se hallaba la alturita? la alturita se hallaba como ¿quién? como la la alturita ¿cómo se llaman las alturitas? la alturita se hallaba 12 por ejemplo entre ¿cuánto? así ¿no? ¿sí? entonces sería por ejemplo la altura sería 4 raíz de 3 ¿no? pero como todo es como 4 entonces acá sería raíz de 3 y acá sería 3 raíz de 3 porque la razón es de 1 a 3 ahí está mira 4 raíz de 3 de 1 a 3 ahí está bueno de la misma manera acá ¿no? esta alturita esta vamos a llamarla es la altura 1 en cambio la altura 2 sería pues así ¿no? sería 8 tercios de raíz de 6 ¿no? ¿me equilocé? y nuevamente la cuarta parte sería este pedacito sería 2 tercios de de raíz de 6 ¿no? ¿sí? y bueno entonces lo único que yo tenía que hacer para hallar la alturita sería hacer esto ¿no? encontrar ese ese pedazo ¿no? ese de aquí y luego aplicar pita ahora ¿no? aplica pita ahora solo tendría que conocer esto pero ahí ahora está muy sencillo porque simplemente lo que hacemos es esto será altura y bueno casi hago lo mismo ¿no? sí entonces prolongo acá y puedo aplicar pita ahora ¿sí? bueno entonces ahí sería la idea sería esa ¿no? concreta ¿no? para hallar esta distancia ¿no? sí tendría que hallar este como les vuelvo a repetir conocer este pedacito de acá luego este pedacito de acá se conoce es lo mismo que este y esto se calcula aplicando pita ahora este de acá se puede calcular fácil porque la alturita en esta cara sería ¿no? este c rey de 3 entonces esto sería 2 rey de 3 ¿no? bueno de manera análoga acá también ¿no? esto sería la tercera parte de la altura ¿no? pero la altura sería 4 rey de 3 la tercera parte es 4 tercio rey de 3 esto es 2 rey de 3 y bueno esto sería 4 más más 6 10 ¿no? y ahí puedo tener esto ¿no? puedo tener esto de manera directa esto de acá sería rey de 6 menos 2 tercios de rey de 6 y eso es cuánto rey de 6 o de 3 ¿no? entonces se tiene todo ¿no? se tiene todos los ingredientes todo ahí fácilmente es solamente calcular nada más bueno entonces acá me parece que que han hecho lo mismo ¿no? ahí están los 10 3 4 tesos tal como lo había hecho yo ¿no? entonces acá lo aplica Pitágoras ¿no? sí simplificada nada más ahí está tal como lo había comentado ¿no? ¿se acuerdan? 2 tesos de rey de 6 y acá de rey de 6 y sale eso no tiene nada que ver con simetría pero la verdad no sé por qué ponen esos problemas aquí no debería ser así veamos otro ejercicio dado 3 excederos regulares bueno entonces yo la verdad no sé que veo tanto primas bueno el primero que he traído es esto ¿no? ¿no? el primer excedero sería A' 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 D' F' G' H el primer excedero perdón el simétrico sería este ¿no? no sé si están bien en orden la verdad no lo veo bien bueno son simétricos con respecto a H y con respecto a E vamos a ver lo que más nos interesa ¿no? a ver el primero sería esto voy a poner las letritas si este es el centro de simetría ¿no? entonces el polio simétrico sería este que está aquí si el simétrico de A sería A' aquí el simétrico de B sería B' aquí ok perfecto ahora el simétrico con respecto a E si este es A' que sería 2' por decir si este es B' si me digo respecto a S estaría acá B' 2' si bueno A' E' es D' iría atrás ¿no? y así ¿no? E' F' a GH para mí que acá esto está muy acá se repiten dos primas ¿no? no tiene sentido esto ¿no? ya bueno hay una corrección que hacer ahí ¿no? pero lo que más nos interesa es lo que queremos ¿no? calcule el área de la región triangular acá ¿no? eso es lo que nos están pidiendo son los centros ¿no? no sé si puedo ver para que lo puedan ver mejor ¿no? Gracias. ¿Se ve, jóvenes, la pantalla? Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? Perfecto. Entonces voy a leer lo que hice aquí porque ahora no veo bien. Es simétrico con respecto a H. Muy bien, simétrico con respecto a H. Perfecto. Voy a ver si puedo dibujarlo. ¿Dónde está H? Acá está H. Gracias. 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 Y bueno, se supone que aquí dice ahora el simétrico respecto a E prima. A E prima, bueno. A E prima. E prima está acá, ¿no? Vamos a ponerle un punto simétrico. Vamos a ponerle un punto simétrico. Ahí está E prima. E prima. Entonces, se supone que yo voy a trazar el simétrico de este de aquí con respecto a E prima, ¿no? ¿Sí? No con respecto a, no con respecto al polio inicial. No se supone que debería ser así, ¿no? No sé si se ve, chicos, o estoy hablando solo porque no sé si estoy hablando solo. ¿Sí se ve? Estoy haciendo todo lo posible para que usted lo pueda visualizar. Ahí está. ¿Sí? Bueno, realmente esto debería ser la figura ahí, ¿no? En el PPT, ¿no? Esta sería la figura. Bueno, más o menos ahí se ve. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos dan los centros de ellos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar el centro. Este sería el centro. Ah, bueno, necesito un punto acá más. Ya está. Listo. Entonces, lo que a nosotros nos están pidiendo, vamos a ocultar esto un poquito para poder tener vista en 3D. Ya está. Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es el área de esta región, ¿no? Estos son los centros. Nos piden el área de esa región. Ya está. Esto es lo que nos están pidiendo, chicos. Por favor, no sé si se nota o... ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se nota, no? Muy bien. Entonces, coloquemos... Coloquemos el dato ahí, ¿no? No sé si te molesta que lo resuelva ahí nomás. No sé cuál es el dato. El dato es que las aristas miden a 4. Las aristas miden a 4. Entonces, creo que estás en la capacidad cerebral de dar la respuesta, ¿no? Sí, creo que ya se entendió, ¿no? ¿Se entendió? ¿Es claro? Ya. Entonces, resolvámoslo ahí, ¿no? De una vez, directo nomás. Ok. Eh... Bueno. Sabemos nosotros que esta distancia será la mitad de la arista. ¿No? Acá será 2. Esto de aquí a acá es la arista, es 4. Y aquí acá es 2. ¿Están de acuerdo conmigo, chicos? Por favor, si fueran tan amables. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se ve? Ya está. Perfecto, ¿no? Entonces, esto sería... Bueno, la diagonal sería 2 rey de... 4 rey de 3. La mitad sería 2 rey de 3, ¿no? Esto sería 2 rey de 3 también. Y bueno, pues ya salió, ¿no? Acá también sería lo mismo. Recuerden que las figuras son simétricas, ¿no? Son congruentes. Y entonces acá podemos aplicar, ¿no? Para hallar la... Para hallar el área necesito la altura, ¿no? Entonces acá tenemos la alturita, ¿no? Sí. Entonces acá sería... Bueno, acá sería 2. Acá sería 2. Y, chicos, ¿me pueden decir cuánto vale la altura, por favor? Si fueran tan amables. Por quita horas. 4 rey de 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, por favor? Sí, ¿no? Sí están de acuerdo, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces aquí... Ya podemos decir que el área que me están pidiendo sería simplemente... Bueno, sería 8. Por 4 rey de 2. Sobre 2. Bien, ¿cuánto sería la respuesta, jóvenes? 16 rey de 2. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro ahí o hay alguna duda que tuvieran? Está todo claro, ¿no? Claro. Aquí en el PPT a veces es un poco complicado, ¿no? Verlo así. Entonces es un poco que el estudiante no la ve, ¿no? Pero si usamos GeoGebra, se puede dibujar más bonito y ver mejor la presencia en 3D, ¿no? Se puede destacar rápidamente, ¿no? Sí, chicos. ¿Se entendió? Claro. Pues en GeoGebra yo puedo girar, ¿no? Puedo girar bonito. Puedo darme cuenta, ¿no? De todo esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces voy a imprimir esta pantallita para que luego lo tengas ahí, que esta sería la gráfica, ¿no? ¿Sí? Claro, va a ser un poco complicado de ver cuando uno dibuja, ¿no? Pero si tú dibujas bien, yo creo que sí, ¿no? Lo puedes hacer fácilmente, ¿no? Sin ningún problema. Es más, no se necesita dibujar todo, ¿no? Porque si a ti te hablaban de los centros, lo único que tú tenías que hacer es simplemente concentrarte. Si fuera yo, ¿no? O sea, yo agarraba, me concentraba esto. Ah, como es simétrico con respecto a esto, ubico acá, ¿no? El centro. Ah, como es simétrico con respecto a esto, ubico acá, ¿no? Y eso es todo lo que hacía, ¿no? No me complicó la vida y hallar el área es fácil, bueno. Me olvido de este dibujo, de este dibujo, ¿no? Solamente me concentro en el punto del cual es simétrico, ¿no? Todos los puntos. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien, chicos. Bien. Perfecto. Volvamos a la realidad. Acá tenemos, no, este... Toda esta cosa fea, que obviamente uno no va a hacer eso, ni que fuera loco. ¿Sí? A ver, veamos. Dibujo espacial, dice. Listo, dice. Dado el tetraedo regular, a ver si el excedero es regular, ya está. Este último 6 centímetros de longitud de arista tiene las bases AVD y eso que está aquí. Bueno, estas caras, ¿no? Son coplanares, ¿no? Sus centros se encuentran en diferentes semiplanos. Perfecto. Calcular la distancia aproximada. Pero estos no son problemas de simetría. No sé por qué hacen acá estos problemas. No son problemas de simetría. No tienen nada que ver allí. Bueno, pero en fin, ¿no? Me piden la distancia entre los centros. Esos son problemas ya recontra sencillos. Por planos, dicen. Bueno, voy a explicarlo yo de mi manera, ¿sí? ¿Les parece? Ya está. Entonces, nos piden la distancia entre los centros. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos nosotros que el centro de esta carita, o sea, el centro de... el centro de la... de este tetraedo regular estaría aquí, ¿no? Estaría por acá, ¿no? Por aquí estaría el centro. Sabemos también que... como son coplanares, ¿no? Acá caería así, ¿no? Y también sabemos que el centro de aquí caería aquí, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Listo. Bien. Bien. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que tenemos. Acá está el centro del... 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 Y entonces, lo que nos están pidiendo nosotros es esta... esta distancia, ¿no? Este es lo que nos piden. ¿Ok? Esta distancia es lo que nos piden. Entonces, lo vamos a llamar x esta distancia. Bueno, ¿cuál es el dato? El dato es de que... la... este... la arista... de este último me es 6. Del exaero. Bueno, entonces ya está, ¿no? Ya salió, ¿no? Bueno, si la arista me es 6, esto me diría 3, ¿no? Esta perpendicular me diría 3. Este es el centro. ¿No? Esto sería 3. Entonces, esto sería 3 rey de 3. Pero como va de 2 a 1... sería... 2 rey de 3. Y acá sería rey de 3, ¿no? Muy bien. Me parece que ya salió. ¿Sabe la razón? La alturita sería ¿cuánto? La alturita se calcula como... ¿La tercera parte de quién? De la longitud de la arista. Pero la arista mide 6. 6 entre 3 por la raíz de 6. ¿Cuánto vale eso? Vale ya 2 raíz de... 2 raíz de 6, ¿no? Pero tú sabes que la alturita está... es 4 veces esta de acá, ¿no? Entonces, la cuarta parte sería ¿cuánto? Raíz de 6 sobre... sobre 2. Y esto será 3 veces, pues, ¿no? O sea, sería 3 raíz de 6 sobre... sobre 2, ¿no? Y así me da todo que vale 2 raíz de 6. Y nada, ¿no? Ya salió, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer es... eso también valdría 3, pues, porque la mitad, ¿no? La mitad de la arista, ¿no? La distancia. Y el problema ya salió porque simplemente lo que hago es esto... prolongo... y trazo esta perpendicular aquí, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tenés vos? Vos tenés aquí que esto es 3 más raíz de 3. Y esto es 3. Acá sería 3, ¿no? Y podemos aplicar pita ahora, ¿no? O sea, x al cuadrado sería simplemente... Así, ¿no? Bueno, pues... Sería 3 más raíz de 3. Al cuadrado, ¿no? Más 3 más raíz de 6. Sobre 2. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué nos queda acá? Acá tengo 9, 9. Sería 18. ¿No? 18. Bueno, acá tendría 18. El doble producto. Sería 2, 6 raíz de 3. Bueno, acá tendríamos el doble producto, 3 raíz de 6. Y acá tendríamos el cuadrado que sería 3. Y acá el cuadrado que sería... este... 6 cuartos, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, sería 21. 21 más... Sí, 21 más 6 cuartos. 84, 90 sería, ¿no? 84 más 6 sería 90. 90 cuartos. Factorizándole un cuarto. Acá me quedaría 90. Acá tengo... 9, 9, 9 por 4, 36. No, que estoy hablando. No, 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 está bien. Sería 24 raíz de 3. Más... 12 raíz de 6, ¿no? Bueno, sería todo, ¿no? Ya está. Bueno, acá puede salir... Acá hay un 9, acá hay 3. No, no se puede actualizar más, ¿no? Ya está. Lo dejo ahí, pues, ¿no? Depende, ¿no? Depende, ¿no? En la calculadora, de repente, qué te van a decir, ¿no? El examen, de repente, puede venir así, ¿no? Ok. Ya está. Bueno, ahí está, ¿no? Claro, acá obviamente les están diciendo lo mismo, ¿no? Acá le dan la clave, ¿no? Ya de frente. Sí, está bien. Sí, acá no está muy bien explicado, ¿no? De dónde salió qué, qué cosa es qué, ¿no? Sin embargo, acá yo ya les estoy poniendo, ¿no? Acá les estoy poniendo la idea, ¿no? Ya ustedes con la calculadora simplemente simplifican. Por favor, ¿se entendió? ¿Sí, jóvenes? ¿Está claro? Sí, ¿no? Bueno, nuevamente no tiene nada que ver con lo que es simetría, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pasemos a ver otro ejercicio. ¿Qué es esto, por Dios? En la figura ya... ¿Qué dice acá? En la figura ya la distancia entre los centros y los tetraedos regulares de longitud de aristas... ¿Qué es? Esta es tres... Pero no te dicen qué figura es esto, pues... ¿Esta qué figura es? No sé qué figura es. Bueno, en fin. No hay ningún problema. Bueno, ahí es muy sencilla esa pregunta, ¿no? Prácticamente... Es una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben de que esta alturita... O sea, esta altura... Esta distancia se puede hallar, ¿no? Es la cuarta parte de la altura, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta alturita es la cuarta parte del total, ¿no? Que es la misma, ¿no? Como son congruentes... Porque están compartiendo la misma arista... No te dicen nada ni cómo son las figuras... Pero bueno, en fin. Bueno, entonces la alturita es muy fácil hallarlo, ¿no? Esa es la cuarta parte de la altura total, ¿no? Pero la altura total, como tengo la longitud de la arista, sería seis... Entonces sería seis tercios por la raíz de seis, ¿no? Bueno, ¿cuánto sale eso? Sale... Raíz de seis sobre dos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces te piden a ti, ¿qué cosa? ¿Qué dicen? Que piden la longitud... La distancia entre estos centros, ¿no? Bueno, entonces lo que están pidiendo O' sería simplemente la suma, ¿no? 2H más 3, ¿no? Porque esto vale 3, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale esto? Esto es raíz de seis, ¿no? Raíz de seis más 3. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Sí? 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 Continuemos con la siguiente pregunta, a ver. Bueno, ya no hay más Se acabó, se acabó la pregunta No hay más Ya está Bueno chicos, entonces No sé, pues, ¿no? Creo que estaba más interesante Resolver por GeoGebra, ¿no? Las preguntas, ¿no? Entonces vamos a hacer preguntas Por poner acá preguntas, ¿no? O vamos a hacer una retroalimentación Del examen Una retroalimentación del examen, mejor Del examen que dieron, ¿no? Sí, una retroalimentación Del examen que dieron, a ver, vamos a ver por aquí Permítame Ubicar el examen Ahí está, ¿no? Sí, está viendo, ¿no? La pantalla, perfecto Dice, en la figura El triángulo equilátero ABC Cuyo lado mide en 6 Cuyo lado mide en 6 Está contenido en el plano H Además M es punto medio de AB A, ¿no? A, E y M, N Son perpendiculares al plano H Entonces la distancia Entre A, E Y C, N A, E y C, N Bueno, qué sencillo, ¿no? Bueno, simplemente lo que uno tiene que hacer Es proyectar, pues, ¿no? Sobre el plano H Todo Por ejemplo, ¿cuál sería la proyección No, del La proyección de EA Sobre el plano Sería este punto, nada más Y cuál sería la proyección de CN Sobre el plano H Bueno, la proyección sería esto ¿Sí? Y está, pues, ¿no? Como M es punto medio Ahí lo dice M es punto medio de AB Y ya está Y ya está, ¿no? Y entonces, ¿qué te están pidiendo a ti? Lo que te piden a ti Es la distancia Entre estas dos cruzaditas A, E y C, N Bueno, es la distancia Este sería lo que nos están pidiendo, ¿no? Esta distancia, ¿no? Pero, ¿cuánto mide el lado? El lado mide, ¿cuánto? Es un triángulo equilibrado Que mide seis Si esto es seis Esto es seis Esto será tres, ¿no? Entonces, lo que realmente Me estaban pidiendo es esto, ¿no? La distancia ¿Se entiende, joven? Por favor Si fueran tan amables ¿Sí? Sí, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Sale al ojo, ¿no? O sea que resolví esta pregunta Lo hacía mirando nomás A ojo cerrado ¿No? Muy bien Perfecto Vayamos a hacer otro ejercicio Dice acá De la figura mostrada Ahí está la figura mostrada Dice que P, Q y R Son planos Paralelos entre sí No D Dice que vale Q menos dos Esto E, F Vale cuatro A, B vale quince B, C vale X más dos Nos piden a nosotros La longitud de D, F ¿Quién es D, F? D, F es Vamos a poner aquí D, F es rápido visualizarlo Sería simplemente X más X menos dos Más cuatro O sea Lo que me están pidiendo Es X más dos ¿No? Y para encontrar D, F Necesito el valor de X ¿No? Eso es lo que tengo que hacer Aquí hayar X ¿Quién me lo va a dar? El teorema de Tales En el espacio Aplicamos teorema de Tales En el espacio X menos dos Es a cuatro Como quince Es a X más dos ¿Sí? ¿Estamos? Pues acá tendríamos Al efecto de la multiplicación En aspa Tendríamos diferencia En cuadrados Entonces acá tendría Que X al cuadrado Sería igual a sesenta Cuatro Y por lo tanto La respuesta sería Que el valor de X Sería Ocho ¿Sí? ¿Se entendió? Pero no me piden eso Sino de F ¿No? ¿Cuál es el valor de F? De F sería 10 Esto es lo que nos están pidiendo Realmente ¿Sí? ¿Se entendió chicos? ¿Está claro? Sencillo ¿No? Muy sencilla la pregunta ¿No? ¿No? No? No. 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 Muy bien, veamos otro ejercicio, a ver, de lo que viene a la práctica. O sea que la práctica está arreglada prácticamente, ¿no? Dice, pregunta 3, dice 2, dice 2 rectas paralelas al mismo plano son paralelas entre sí. Falso, ¿no? ¿O no? ¿Usted qué dice? 2 rectas paralelas al mismo plano. Por ejemplo, esta recta es paralela al plano. Esta otra recta también es paralela al plano. Pero no son paralelas entre sí. ¿Se entiende? Sí se entiende, ¿no joven? Sí, perfecto. Entonces la primera posición que estamos viendo aquí es falsa, ¿no? Dice, 2 planos paralelos a la misma recta son paralelos entre sí. No. No, claro que no. Mira acá, por ejemplo, tienes un planito. Muy bien, ¿no? O sea, acá tenemos un... Suponer que acá tenemos un plano. No, 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 no. Por ejemplo acá tenemos un plano Fíjense ustedes Entonces esta recta por ejemplo Es paralela a ambos planos Por ejemplo Esta recta es paralela al plano acá Esta recta es paralela al plano acá Pero los planos Dice, son paralelos entre sí No, no son secantes Ahí está, lo estoy viendo Son secantes Por ejemplo Entonces por lo tanto la primera proposición es falsa Dice, tercero Solo existe una recta perpendicular a dos rectas cruzadas Falso, ¿no? ¿Se acuerdan que en clase vimos ejemplos así? Habían infinitas rectas ¿Se acuerdan o no? Por ejemplo Yo puedo tener una recta aquí Que está aquí Que no sé por qué sea así Y acá tengo la recta cruzada O sea, tengo la recta que es perpendicular a ambas Te está diciendo No solo existe una recta perpendicular a dos rectas cruzadas Falso ¿Por qué falso? Porque puede haber acá paralela a ella Hay una que está por aquí Esta es perpendicular a esta Esta es perpendicular a esta Infinitas rectas hay Por lo tanto la proposición es falsa ¿Sí jóvenes? ¿Se entiende? Ahí están los contraejemplos Siempre cuando tienen una proposición falsa Deben indicar Un contraejemplo Ahí está el contraejemplo ¿Sí? Perfecto chicos Y finalmente Hay otra pregunta aquí Me están diciendo Dice En la figura Calcule la medida del 10-12 Del 10-12 Este es 45-45 Te piden la medida del 10-12 Bueno Lo que yo estoy viendo ahí Es el teorema de las tres perpendiculares ¿No? Primera perpendicular Segunda perpendicular Y tercera perpendicular Teorema de las tres perpendiculares Automáticamente Y lo que estamos observando Es que esto es alfa Esto es lo que se están pidiendo Pero es sencillo ¿No? Porque Si usted visualiza aquí ¿No? Acá es por ejemplo Si esto le llamó A A raíz de 2 Acá sería A raíz de 2 Y como este es un triángulo Notable Acá sería A Y entonces acá tendría La tangente de alfa ¿No? La tangente de alfa sería Simplemente A raíz de 2 Entre A ¿No? Entonces tangente de alfa Me va a salir A raíz de 2 Lo cual quiere decir Que alfa es un arco Cuya tangente ¿Cuánto es? A raíz de 2 ¿Sí jóvenes? ¿Sí jóvenes? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien ¿No? Sencillísimo ¿No? Muy sencillísimo E, ja ¿sí jóvenes? ¡Sin Chenningen! No! 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 No No! 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 Bien, entonces eran las preguntas que vinieron en el examen Bueno, salía en función de arco coseno, bueno, si sale en función de arco coseno si arco si tangente, si arco tangente o sea, alfa es un arco cuya tangente es raíz de 2 entonces automáticamente te puedes encontrar expresarlo en arco coseno sería un arco coseno de cuánto sería tangente acá es 1 cateto opuesto, hipotenusa, raíz de 3 y coseno sería 1 entonces la clave sería esto creo que es fácil, demasiado sencillo muy bien, entonces hasta ahí esa partecita de esta parte me parece muy sencillo a ver, vamos a ver un ejemplito para que vayan practicando que vayan practicando ¿no? 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 entonces acá tenemos un tetraedro regular si vamos a trazar acá un planito voy a ubicar los puntos medios o sea el plano determinado por los puntos medios de de tres aristas tres aristas concurrentes por ejemplo estas dos acá está y aquí está sí entonces aquí tengo un plano vamos a poner este plano que está aquí plano ahí está el planito entonces vamos a trazar el simétrico que está aquí el simétrico con respecto a ese plano ahí está el simétrico con respecto a ese plano sería simétrico así por ejemplo le pueden pedir cuál es el área del poliedo determinado por la intersección de esos dos sí cuál es el área del poliedo determinado por esos dos sabiendo que el arista del tetraedo es A bueno muy sencillo bueno contra fácil entonces para poder ver mejor destapamos una cara destapamos esta cara que está aquí y una vez que destapamos esa cara lo hacemos un pequeño giro entonces ahí tenemos entonces acá podemos ver que se ha determinado un poliedo y se puede ver ahí el poliedo la intersección es lo común entonces aquí se puede visualizar no me parece que está bien esto vamos a quitar esta cara esta cara vamos a hacerlo ahora sí no se ve bien se ve bien entonces vamos a llamarle nos estamos dando cuenta que como es punto medio como hay punto medio vamos a poner aquí esto este es punto medio punto medio punto medio aquí punto medio aquí entonces esto sería S o sea lo que realmente me están pidiendo el área total será seis veces esa cara porque todas las caras van a ser congruentes seis veces esa pero la arista mide A no ese es el dato la arista mide A perfecto muy bien como la arista mide A entonces aquí me doy cuenta de la sorpresa o sea acá este triangulito pequeñito con el triángulo grandote son semejantes la razón va de uno a dos los cuadrados de uno a cuatro o sea que todo sería cuatro S quiere decir que esto sería tres S o sea en otras palabras cuatro S debería ser quién cuatro S debería ser el área de una cara que sería cuadrado por la raíz de tres sobre cuatro entonces acá podemos hallar S ¿no? S sería cuánto S sería A cuadrado sobre dieciséis ¿no? o la raíz de tres bueno entonces voy y lo reemplazo aquí el área total del polígono será seis veces eso que sería cuadrado sobre raíz de tres sobre dieciséis por lo tanto el área sería simplemente de ese polígono determinado sería tres octavios tres octavios de acuerdo por la raíz de tres ¿sí jóvenes? ¿se entendió por favor? si fueran tan amables dígame que sí o no ¿se entendió? sencillo ¿no? lo que estoy haciendo estoy improvisando acá ejemplos muy fáciles de desarrollar o de ponerse ejemplos ¿no? de manera sencilla ¿no? utilizando simetría ¿sí? ¿estamos? muy bien perfecto muy bien entonces vamos a esto fue un problema interesante sencillísimo ¿no? entonces volvamos a otro ejercicio por ejemplo un simétrico con respecto a un plano perpendicular acá vamos a suponer que sea un plano perpendicular aquí es una recta perpendicular ahora un planito perpendicular no si está bien ahí está este es un plano perpendicular por ejemplo a a la cara ABC ¿no? entonces quiero el simétrico ¿no? de este plano voy a ocultar esto voy a buscar el simétrico bueno muy fácil ¿no? simetría especular no esta ya está ahí lo pueden ver ¿no? dos dos tetraedros simétricos ¿sí? por ejemplo ¿no? con respecto a ese plano ¿sí? ¿se ve? ¿se ve chicos? ahí tenemos un ejemplo de dos tetraedros simétricos con respecto a este plano ¿sí? tiene más más visión ¿no? por ejemplo entonces quiero encontrar los centros por ejemplo ¿no? de este vamos a suponer que tenemos aquí el vamos a poner aquí el centro del polígono no hay para obtener el centro no no hay no hay no hay pero fácil de encontrarlo ¿no? simplemente hago esto ya está y entonces como quiero una perpendicular voy a encontrar los agarro esto ya está y agarro esto que está aquí ¿no? quiero esto pero a este quiero este perpendicular a este nada ah quiero esto perpendicular a este no chico 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Qué tan difícil es? No, no, no verá, no verá. Ya bueno, la cosa es que aquí tengo un punto de intersección. Tengo un punto de intersección entre este que sería el centro, ¿no? Esto es lo que queremos, ¿no? O sea, queremos hallar la distancia. Vamos a suponer que quiero, deseo, anhelo, añoro la distancia de este punto a este punto. Un ejemplito, ¿no? Sencillo. Entonces se lo dejo de tarea ahí, ¿no? Calcúlenlo. La longitud de la arista vale L del tetraedo y quieren hallar esto, ¿no? ¿Cómo lo harían, no? Bueno, una manera muy sencilla es hacer esto, ¿no? Listo, ya está, ¿no? Problema resuelto, ¿no? ¿Sí? Bueno, oye, siendo las horas avanzadas, después de estar jugando acá con GeoGebra, entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Sí, jóvenes? ¿Ok? Cuídense, nos vemos, cuídense mucho. Cuídense, nos vemos, cuídense mucho.